¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a sacar de oído una canción de Miguel Ríos. Es una canción que se llama No estás sola. Y bueno, la historia con esta canción es muy graciosa, porque yo desde el primer día que la escuché hace ya un montón de años, me gustó. Tiene algo, la armonía que me gusta, que me resulta como muy interesante, ¿no? Pero curiosamente, pese a tener una idea clara más o menos de qué está sucediendo, nunca me había puesto a tocarla, a sacarla, ¿no? Y bueno, estaba pensando en qué canción sacaros para esta sección, que sabéis que los lunes ponemos una técnica musical para que trabajéis durante la semana, y los miércoles normalmente hacemos un vídeo de Air Training, de entrenamiento auditivo. Y pensando en escoger alguna canción, pues me he acordado de ella. Me ha venido así como un flash, la he puesto aquí en Tidal, y he dicho, pues vamos a ello. Así que sin mucho más, vengo ahora de dar mi paseíto, que sabéis que me gusta pasear. Vamos a escucharla y vamos a sacarla de oído. No estás sola, vamos a ello. Ven a radio madrugada, si estás sola en la ciudad, sin moverte de tu habitación. Conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohadra, soñarás mejor. No estás sola, no estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, no estás sola, te queremos comportar. Sal al aire, cuéntanos de lo que vas. La noche es así, niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. Esa luz ahí, esa luz ahí. La nana de la luna llena, tocaremos para ti, y en tu cama el sueño bailará. Flotará entre confidencias, entre anónimas descargas, ven a radio madrugada, te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, no tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos comportar. Sal al aire, cuéntanos de lo que vas. La noche es así, niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. La noche es así, niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. En el final en el que comenzamos, la centralidad que percibimos en la intro no es la misma que percibimos luego en los versos, y luego vuelve a variar un poquito también en lo que es el estribillo. Habría que ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo más destacable también ahora en el final, me ha parecido que terminaba como muy mayor, y sin embargo el tema tiene otro sentimiento, creo que es bastante más menor. Ven a Radio Madrugada, si estás sola en la ciudad, sin moverte de tu habitación. Conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola, alguien te ama la ciudad, no tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, no estás sola, te queremos confortar. Sal al aire, cuéntanos de lo que vas. La noche es así, niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. ¡No, no estás sola, siempre España! ¡Toma, a tu habitación de la noche! ¡Suscríbete a esta noche! ¡Suscríbete a la noche conmigo! ¡Suscríbete a la noche! La nana de la luna llega, tocaremos para ti Y en tu cama el sueño bailará Flotará entre confidencias, entre anónimas descargas Lo he narrado en madrugada, te sentirás mejor No estás sola, alguien te ama en la ciudad No tengas miedo, que la alborada llegará No estás sola, te queremos contar Sal al aire, cuéntanos de lo que vas La noche es así, niña, no olvides sonreír Que mañana empiezas a vivir Más o menos por ahí me he inventado la mitad de las cosas Básicamente, en el trozo este de aquí Viene de hacerlo como si fuese un power chord Viene aquí, se siente que es menor Pero se puede jugar con hacer híbridos Se puede hacer un montón de movidas sobre ese acorde Entonces puedes estar aquí Venir aquí Y ahora, vuelves al sitio Luego aquí también No es que lo haga exactamente Pero a mí me gusta Ya os digo que el tema lo he escuchado muchas veces Pero nunca lo había tocado Y es un poco lo que me va pidiendo el cuerpo que toque No sé, lo veo bastante chulo Me gusta la ambigüedad Porque hay algunos momentos donde tira el power chord Cuando hace... Aquí hace la inversión Aquí otra La segunda vez Hacia con esto Y aquí Y aquí hace un power chord Y baja la octava Pero... Incluso puede estar... Hacer un mi Pero... Tocar con el dos sustitutos bajo Y colocarlo así Y esto a su vez Puedes resolverlo Como si fuese un si con una doble suspensión Es decir... Fijaos, si yo trato este mi... Como si esto fuese una doble suspensión De si ¿Vale? Os lo voy a poner para que lo veáis más claro Mirad Mi... En segunda inversión ¿Vale? Y ahora imaginaos que esto es un si Con una doble suspensión ¿Vale? Esto es muy típico música clásica ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo esto lo pongo sobre esto... Puedes generar mucho movimiento en las voces interiores Pero claro, lo que pasa es que aquí estamos en un espacio de rock Y el rock siempre hay una especie de divorcio melódico armónico ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí estamos viendo... Bueno, sí, esto parece que sea un acorde menor Pero suena como un suspensión Así un poco Quizá fuese muy corta Y sin embargo la melodía mientras la guitarra si la escucháis Nos está hablando con este rollo así más pentatónico de blues Entonces los idiomas se mezclan Yo creo que es una cosa muy bonita Y luego el... Eso me parece muy bonita Porque esto realmente es como si fuese un séptimo bemol dominante Pero mola como lo utiliza, ¿no? Yo que sé, es un tema... me gusta, está chulo Así que nada, bueno, hemos estado improvisando un poquito encima Y yo creo que yo por lo menos me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Que nada, que si te ha gustado el vídeo pues dale like, suscríbete Acuérdate de pasar por teoriamusical.es Donde tienes los cursos Tanto el de armonía moderna Como el de voicings Como el de desarrollo melódico Y la de armonía avanzada Y nosotros nos veremos el lunes que viene Hasta entonces Haced mucha música Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos